¿Eres bella y de origen o descendencia mexicana? Asista a las audiciones del concurso de belleza más importante para la mujer mexicana de los Estados Unidos, Señorita México U.S. A partir de las 10 a.m. 14 y 15 de mayo en las Casolitas Event Center. Y viaja a Las Vegas con todos los gastos pagados, un evento patrocinado por las Casolitas Restaurante y Gama Productions. Para más información, llama al número que aparece en pantalla o visita nuestra página MissMexicoU.S.com Señorita México U.S. Una experiencia inolvidable. Gracias.